Bueno chicos, como ustedes lo pidieron estoy de regreso porque muchos me pusieron comentarios bastante, bastante buenos en el video pasado Pero bueno, vamos a empezar con el top 3 de los goles de la semana Esta semana se viene bastante, bastante cargada porque en el tercer puesto tenemos a Kakashuba, 1, 2, 3, 4, 5 Con una chilena, imagínense el tercer puesto con esta hermosa chilena Vaya chilena, pero bueno, en el puesto número 2 de esta semana tenemos a FlickyHD con Chalango Glue Si puedes decir ese nombre te felicito porque viene desde 42 metros, que golazo Y en el puesto número 1 tenemos a Nikon FC y en serio este es el mejor gol que he visto en toda mi vida Viene Neymar, hace un dragback, una rabona y una chilena Que pedazo de asistencia y que pedazo de gol, Dios mío Pero bueno, ya sabes, si quieres participar en la próxima semana simplemente me mandas tu link aquí abajo Si tienes capturadora, de lo contrario me puedes mandar un mensaje a mi Gamertag que estará apareciendo aquí Con tu mejor gol, su video a upload Y pues ahí yo le estaré chicando, me lo mandas como mensaje y ahí una chiva adjunto Pero bueno, espero que te haya gustado, like forward, suscríbete Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós 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 Adiós